Eres de mi vida, eres tú mi amor, decir que te quiero con el corazón. Eres de mi vida, eres tú mi amor, eres mi vida entera, eres mi obsesión. Dime por qué, debas de mí, quiero decirte solo a ti, dime mi amor, que debo ser. Eres de mi vida, solo para mí, eres de mi vida, eres tú mi amor, eres mi vida entera. Eres mi obsesión, dime por qué, debas de mí, quiero decirte solo a ti, dime mi amor, que debo ser. Eres de mi vida, solo para mí, eres de mi vida, eres tú mi amor. Así que esta bachatita es para mi rubia, Llanza de Peña.